¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, yo te he servido para volar conmigo Yo vivo muy enamorado y no te despliega Y el amor es como un mensaje que me da más dolor La tristeza me llamara, la noche yo me sueño En el día yo te busco a alguien en el sol a ti Por amar y sufrir, para llevar una vida Yo vivo muy enamorado y no te das cuenta Si me quieres, por favor, la tristeza me llamas con dolor La tristeza me llamara, la noche yo me sueño En el día yo te busco a alguien en el sol Por amar y sufrir, solo aquí, solo aquí La tristeza me llamara, la noche yo me sueño Por amar y sufrir, solo aquí, solo aquí La tristeza me llamara, la noche yo me sueño La tristeza me llamara, la noche yo me sueño Y la tristeza me llamara, la noche yo me sueño La tristeza me llamara, la noche yo me sueño ¡Y seguimos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Y los cansados! ¡No se me quieren! ¡Los caballeros de Chibonazo! ¡Los caballeros de Swap! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡F multiplo! ¡Qué si hay aquí en el Martin Jay! ¡Eso lo bonito! Son la vida llena, los mejores son iguales Son la vida llena, los mejores son iguales Disculpenme yo, no pides de los míos Con tu cabrón y mi cabrón Disculpenme yo, no pides de los míos Con las mejores, con el cabrón Pobrecito no más, pero a mi redijo el sol Con mi casito, con mi casito, con mi casito, con mi casito Con mi casito, con mi casito, con mi casito Si no se bailan, los niños van a pasar a los bonitos Aure y nos clicarán Si no se bailan, los para ya pasar a los bonitos Aure y nos clicarán ¡Viva la vida! ¡Viva la sueltería! ¡Viva los amores, ángeles! ¡Eso! ¡Viva la vida! ¡Viva la sueltería! ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida Ahí puedes, ahí tienes que encontrar Ahí puedes, ya tienes un beso P�這種 isle cosillo Nem a lt let's andare a otro Yo volaré En curso,ườiää Nem a linaliko Yo volaré Para seguir suntiendo Mezzalro leftaré Yo solo por el caron Para seguir suntiendo T야 nam�DI Mira y mira na ran Yo solo por el caron ¡Viva a linda! Vamos a bailar, vamos a bailar. 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 Vamos a bailar, vamos a bailar.